Llega el equipo de relevo de la Estación Espacial Internacional. Los astronautas de la misión CRIU-7, una tripulación internacional en representación de cuatro países, llegaron el domingo a bordo de la nave Dragon Endurance tras 30 horas de viaje y una lenta maniobra de acoplamiento para comenzar seis meses de trabajo en el laboratorio orbital. Los astronautas Jasmine Mokvely de la NASA, Andreas Mogensen de la ESA, Satoshi Furukawa de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón y Konstantin Borisov de Roscosmos se unen así a la Expedición 69. Hasta que el equipo anterior, el CRIU-6, regrese a la Tierra en unos días, 11 tripulantes compartirán espacio a bordo de la estación. Durante su estancia, el equipo de la NASA y SpaceX realizará demostraciones de ciencia y tecnología para prepararse para la exploración humana más allá de la órbita terrestre baja. ¡Gracias!